Hablemos de cómo ha aumentado el uso de gráficas de transmisión. Actualmente tienen algo de mala reputación. Y observa el discurso en línea predominante. Es hasta el punto de que un insight en la pantalla es recibido con burla y desconfianza. Lo que AWS quiere. El punto central de la burla es el gráfico de rendimiento de neumáticos, francamente terrible, que parece mucho más confuso que útil, y a menudo, no parece coincidir con lo que estamos viendo en la pantalla con nuestros propios ojos. Entonces, ¿qué información nos está dando? Es medio un misterio. Incluso fue criticado por los propios Pirelli por ser engañoso, lo que condujo a una aparente mejora del algoritmo y una aclaración de que el gráfico no muestra el desgaste de los neumáticos, sino el resultado de una mezcla completa de datos. Para mostrarle la cantidad y capacidad de rendimiento del neumático que ya se usó durante la corrida, lo que no aclara nada esencialmente. Intenta decirle cuánto tiempo de vuelta ha perdido desde su punto máximo, pero de nuevo a veces veo autos con neumáticos rojos alcanzar y pasar a uno de neumáticos verde. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Pero en general estas nuevas gráficas son malas y deberíamos descartar los gráficos basados en datos algorítmicos durante las carreras y puntos. Analicemos la fórmula uno y el automovilismo en general. Necesito datos y gráficos para contar la historia mucho más que muchos otros deportes. Yo observo a deportes como el tenis, el béisbol o el fútbol. Literalmente podría colocar una cámara en un plano amplio. Veo todo el campo de juego y casi me salgo con la mía sin mostrar ningún gráfico y aún así ser capaz de captar la esencia de lo que estaba sucediendo en todo el juego. En el fútbol hay pocos gráficos para mantenerte al tanto, solo para mostrar el puntaje, el tiempo del juego y, ocasionalmente, los nombres y eventos de los jugadores, como sustituciones y tarjetas amarillas. Eso es todo lo que necesitas. El fútbol o la mayoría de los deportes de pelota evolucionaron centrándose en una cosa, la pelota. Esto le da la dirección, qué jugadores, qué equipos están involucrados activamente y qué tan cerca estamos de un momento de ganar. Los deportes de motor como la fórmula uno son muy diferentes. El campo de juego es de millas de ancho y es imposible de ver en una sola toma. No hay un solo punto focal de acción. Puede haber batallas en el campo entre diferentes pilotos y equipos, diferentes estrategias en diferentes períodos de la carrera, y el rendimiento de los autos aumenta y disminuye en diferentes ritmos. Para ver la imagen completa debe realizar un seguimiento de muchas cosas diferentes, y tener información en pantalla sobre lo que está sucediendo en el campo, es importante para la audiencia. Obviamente, si se remonta algunas décadas atrás, había muy poca información en pantalla y con poca frecuencia debido a limitaciones técnicas, y gran parte del trabajo se hacía a través de comentaristas, que recibían mucha más información de la que vemos, ya sea a través de las pantallas de cronometraje o a través de sus compañeros periodistas. Con el tiempo se mostraba cada vez más información en vivo en la pantalla. Si necesitamos saber cómo comprenderla, los datos y los gráficos se pueden usar bien para contar una historia, o para permitirnos seguir varios puntos. Durante la última vuelta del Grand Prix de Austria de este año, estábamos siguiendo la batalla de Norris para entrar en una ventana de cinco segundos detrás de Hamilton, que garantizaría el podía debido a una penalización de Luis, cuando la toma corta para mostrar a los líderes cruzando la línea. La brecha de tiempo entre ambos se mantuvo prominente en la pantalla, y pudimos seguir la pista del épico impulso de McLaren hacia el podio. Fue un gran uso de los datos en pantalla para mantenernos siguiendo la acción. La información en pantalla en Fórmula 1 suelen ser datos sin procesar, no solo los hechos, la vuelta del conductor, los espacios entre autos en segundos, o las posiciones reales de los autos en la pista en los últimos años. Deberíamos obtener más datos interpretados, en lugar de solo mostrarte datos y obligarte a calcularlo. Decirte directamente lo que significan los datos. Un ejemplo muy leve de esto comenzó hace más de una década, cuando la Fórmula 1 comenzó a codificar por colores los tiempos relativos de vuelta y sector en amarillo, verde y púrpura. El amarillo indicaba que tiempo fue relativamente peor, que un tiempo de referencia, verde el que fue relativamente mejor, y violeta para el que fue el más rápido de todos, en los últimos años cuando dos autos están mano a mano. Verán no solo la brecha entre ellos, sino también los chebrones amarillos y verdes que aparecen cada vez que se actualiza la brecha. Para indicarles si está creciendo o cerrando, estas anotaciones de color permiten a la audiencia comprender rápidamente lo que está sucediendo. No tiene que dedicar un momento a comparar tiempos. Inmediatamente sabe si el auto es más rápido o más lento, y esto es muy útil. Pero lo que estamos viendo ahora es un gran paso más allá de eso. Tomemos el gráfico de batalla de estrategia como ejemplo. Este gráfico monitorea la batalla entre dos autos que esencialmente están luchando por la posición, pero que se han separado en la pista porque uno de los autos ya ha hecho una parada en boxes. Analiza el ritmo relativo de ambos autos, a qué distancia están, información de las pistas, y actualiza el tiempo estimado que se necesita para hacer una parada, y literalmente le dice si un auto estará delante o no después de las paradas y aquí es donde caemos en mi primera manzana de la discordia con estas ideas. Como audiencia nos gusta vigilar los tiempos de vuelta, observar la brecha entre los dos autos y saber aproximadamente tiempo perdido en una parada en boxes, y tener una vaga idea de lo cerca que estará saliendo de los boxes. Los comentaristas hacen esto también con sus relatos. Como no creo que esté haciendo lo suficiente, creo que va a perder posición en la pista. Puede ser tenso y emocionante ver cómo se desarrolla la batalla de boxes. De adelantar está resultando difícil. Queremos ver cómo se desarrolla todo con todavía algunas dudas sobre quién saldrá. La máxima incertidumbre e imprevisibilidad es parte del placer de ver deportes. No nos digas qué va a pasar, ya nos da suficiente información para hacer las conexiones nosotros mismos. La distancia y el tiempo estimado, el ritmo. Viendo que necesito repetir esto, no nos digas qué va a pasar en un deporte en vivo. Este fue un ejemplo bastante moderado de datos interpretados. Veamos el análisis de datos algorítmicos en funcionamiento. Entonces un auto detiene cientos de sensores que devuelven datos en vivo. Constantemente en todo el campo, lo que equivale a más de un millón de puntos de datos que se entregan cada segundo, y Adobe se tiene acceso a gran parte de estos datos. Pasa por un proceso definido de limpieza de los datos y su ejecución a través de varios algoritmos, cuidadosamente diseñados para entregar información o interpretaciones fácilmente digeribles de los datos. Esto en sí no es nada malo. Ocurre todo el tiempo en todos los campos de la ciencia e ingeniería empresarial de la industria. Los humanos no podemos leer la matriz todo el tiempo en ese STM o ese darnos cuenta y eso es lo que todo se STN tratando de hacer con las cantidades absurdas de datos. Y continuo tratando de darnos acceso a ese informatium con seis nuevas ideas que se implementarán esta temporada. Y no estoy en desacuerdo con este principio. El director de sistemas de datos de fórmula uno, Brad Smedley, quiere USA de datos para ilustrar escenarios complejos en términos básicos de misión. Este canal puede empatizar mucho con el ahora. No estoy de acuerdo con todo, pero comencemos con las buenas puntuaciones de rendimiento del auto. Creo que estos son mejores de lo que se les ha dado crédito y el principal problema con todos estos algoritmos en el sitio es que el método detrás de ellos es opaco. Por lo tanto, no sabemos fácilmente de dónde provienen estos números, por lo que vemos que un auto recibe una puntuación de 8.7. Y pensamos bien. Así que aquí se divide la pista actual en diferentes secciones. Esquinas de baja velocidad, esquinas de velocidad media, esquinas de alta velocidad y rectas y desde aquí. Luberdizamos cada auto a través de cada sección y calcula su desempeño en cada tipo de sección en relación con los otros autos. Entonces, si decimos que una pista tiene tres secciones de esquinas de alta velocidad, puede monitorear el ritmo de auto en cada una y darles una clasificación y una puntuación relativa a un hipotético mejor ritmo. Estos datos se actualizan en cada vuelta y se reinterpretan para darte una idea general actualizada de cómo le va cada auto en cada parte de la pista en comparación con sus rivales. Es una idea menos concreta y tangible que solo los tiempos del sector sin procesar, pero es más fácil de mostrar y comunicar si intenta mostrar todos los datos de esquinas de alta velocidad en la pantalla. Está destinado a ser una buena idea. Solo debe comprender que, por lo general, álbum es el más rápido en las esquinas de alta velocidad, pero sufre más en las calles o lo que sea. Así que, personalmente, creo que esto está bien como un punto de contacto para comprender las características de un auto y un conductor. Es capaz de averiguar dónde están ganando y perdiendo tiempo los autos o dónde podrían trabajar para adelantar. Otra perspectiva es la predicción de clasificación y carrera, que es un simple eno. Siento que ya he dicho mi opinión sobre esto, pero deje la predicción a los fanáticos y los expertos. No boicoteen su producto. La imprevisibilidad y suspenso es un mayor punto de venta y ciento que me estoy volviendo loco aquí. También quiero tocar rápidamente la calificación de habilidades del conductor y la comparación del conductor es definitiva, las cuales me hacen sentir muy incómodo. La calificación de habilidades del conductor tiene como objetivo identificar al mejor conductor total en la grilla. Lo hacen convirtiendo una gran cantidad de datos de rendimiento en piezas de rango, que clasificarán a todos los conductores entre sí en una comparación general. La comparación de conductores definitiva tiene como objetivo comparar conductores modernos con conductores clásicos a lo largo de la historia para determinar el más rápido de todos los tiempos. Es solo un punto de vista personal, pero en mi opinión, la Fórmula 1 no tiene lugar para tomar una postura oficial sobre esto en absoluto para todos los fanáticos, comentaristas, incluso los pilotos del equipo pueden opinar. En la gran pregunta incontestable de un piloto contra otro, pero creo que es realmente extraño y algo incorrecto que la Fórmula 1 misma dé una posición oficial sobre qué piloto es mejor. Es como si la Fórmula 1 fuera a publicar una posición oficial de que Leclerc es mejor que Verstappen o algo así. Es una locura. Habiendo mirado los datos, es la opinión de la Fórmula 1 que Giovenazzi es el peor piloto en la grilla. La Fórmula 1 debería permanecer absolutamente neutral en esto, y no creo que ningún análisis de datos en el mundo vaya a dar una respuesta satisfactoria y estás jugando con fuego. Y ni hablemos de los conductores históricos frente a los modernos. Ese es uno de los grandes debates de la Fórmula 1, penunta se puede resolver. Las reglas de los autos son de diferentes épocas, así como también las filosofías y la tecnología. La Fórmula 1 realmente va a tener una posición oficial en Senna vs. Schumacher vs. Hamilton. Están locos, este es un camino peligroso de recorrer y no me gusta en absoluto. En general, aquí hay una línea complicada que necesitan caminar con cuidado. Estoy de acuerdo con la misión. Tienen muchos datos y la audiencia podría beneficiarse de obtener más información en un deporte complejo. Pero si la audiencia no tiene idea de dónde proviene esta información, o lo que realmente significa, perderá la confianza en ella y continuará burlándose de estas supuestas ideas, para ser honesto. Los datos brutos presentados e interpretados por un buen equipo de comentaristas son el 90% de lo que necesitas para disfrutar y seguir una sesión de carrera. Este tema se presta a opiniones, así que me encantaría saber qué opinan. No creo que sea del todo malo, pero definitivamente necesita perfeccionamiento. Y me encantaría escuchar algo positivo. Como ideas de lo que podrían hacer con todos estos datos, en beneficio de los fanáticos antiguos y nuevos. Házmelo saber.